Bueno, lo que yo voy a mostrar entonces es una imagen que se tomó con el IBI-SQ. Les pregunto, ese IBI-SQ, ¿cuántas mangas tiene para capturar esto? ¿Y cuáles son? Hugo, apaga el micrófono. Me voy a apagar el oro, oiga. Hugo. Ajá, dime. Que Hugo, apagar el micrófono. Ya, ya lo apagó. Les pregunto, ¿cuántas bandas tiene el IBI-SQ, que es el drone que nosotros tenemos en la facultad, que yo les mandé a buscar información, que ustedes lo han visto en fotos, lo han visto ahí en la facultad también, les mostré un plan de vuelo que hicimos, ¿no es eso? Nosotros hicimos una simulación de un plan de vuelo, y ahora vamos a ver el resultado del plan de vuelo verdadero. Ahora lo que les pregunto es previo, ¿cuántas bandas tiene la cámara para tomar información? Activa el micrófono, o quién me dice, cualquier otra persona, nosotros tenemos 18 conectados. ¿Quién me dice cuántas bandas tiene el... Las bandas del drone, cuatro, que se utiliza en la facultad. ¿Cuáles son? Las bandas son cuatro, pero no sé cuáles eran, no me acuerdo cuáles eran, pero sé que eran cuatro. Él toma una imagen en el visible, que es una imagen en color verdadero entonces, ¿verdad? También toma una imagen en el infrarrojo cercano, y una imagen en el borde rojo. Recuerden que les explicaba yo que el borde rojo es muy importante, y los últimos sensores siempre incorporan el borde rojo, porque es donde están los máximos cambios. El límite entre el rojo y el infrarrojo, una banda muy pequeña que hay allí, se llama borde rojo, es donde existen muchos cambios, sobre todo en la vegetación. Ok, entonces bueno, hoy vamos a trabajar con un solo del visible, pero próximamente vamos a ir trabajando con las otras bandas. Entonces les voy a compartir una imagen. Fíjense, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí se ve, sí se ve, ingeniero. ¿Identifican algo allí? ¿Alguien conoce eso? Eso no es lineal, por la parte lineal atrás. Correctísimo, esas son las instalaciones de lineal que están al lado de la Facultad de Agrícola. Si nosotros vemos la Facultad está por aquí, que ya cuando consigan la imagen se la muestro, la otra que continúa. Esta es la vía que viene de, por supuesto, desde Puerto Viejo a Santana, pero ya esta es la vía, aquí al frente, por aquí están los laboratorios de la Facultad de Agrícola. ¿Correcto? Correcto. Entonces se vienen, y estos son los terrenos que ustedes ahí mismo pasan, aquí está la entrada de línea, entonces este es un vuelo que nosotros hicimos en conjunto con una línea porque tienen estos cultivos que se ven aquí en esta parte, que son estas parcelas de maíz. Ok, entonces esta imagen es la que yo les voy a compartir a ustedes para que hagamos la, bueno, les voy a compartir esta y también les voy a compartir la de la Facultad. Donde está la Facultad, que es la continuación de esta. Solo que un vuelo como este es muy grande, esto se tomaron más de 600 fotos cuando se hizo el plan de vuelo, más de 600 fotos y es muy, muy pesado para procesar. Entonces en una máquina que yo tengo, bastante buena, tarda seis horas para procesar todo esto, las imágenes del software P4D, que es el que viene con el drone. Entonces con el procesamiento de las imágenes se genera una información como esta. Yo simplemente le voy a hacer un zoom en algunas partes para que ustedes vean qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces si hacemos un zoom aquí... ¿Ah? ¿Qué dice Marioni? Nada, ingeniero. Nada, yo te escuché hablando. Bueno, entonces lo primero que quiero que ustedes hagan es una descripción de lo que se observa acá. Entonces, bueno, si hacemos un zoom en esta parte, les decía que esto es el cultivo de maíz. Claro, ya aquí hice un zoom muy grande y pierdo la resolución. Empiezo a ver los pines, pero un zoom apropiado. Ok, fíjense bien cómo yo puedo ver tranquilamente las hileras en donde está sembrado el cultivo y puedo ver incluso los camellones entre las hileras. Estas son las áreas que dejan así para transitar tranquilamente por aquí. Entonces, esta es un cultivo experimental que desarrollaron una delineada con distintos tratamientos y nosotros hicimos el vuelo para capturar la información y hacer un análisis de correlación de varias variables aquí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Calculamos varios índices con las fórmulas, le generamos las correlaciones con... se midieron los rendimientos, las alturas de las plantas. Entonces, todo eso lo tenemos que es lo que vamos a ir procesando nosotros. Ok, entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes, con el video que se les envió ya por el chat, logren hacer esto, que es lo que el video indica, que construyan un archivo y marquen puntos en distintas coberturas. Entonces, aquí van a... Ustedes se les van, por ejemplo, a marcar bastantes puntos aquí. Tener cuidado de marcar los puntos sobre el cultivo y no sobre el camellón. Sí, observan, sí, ven la idea. Oye. ¿Me escucharon? Sí, se ven genial, sí. Ok, entonces, la clase pasada, en la práctica yo les enseñé cómo se hace un archivo de puntos, y ustedes manejan eso tranquilamente, cómo yo marco los puntos aquí sobre los cultivos. Entonces, en el video les enseña qué es lo que van a hacer con eso. Ustedes le marcan los puntos y le dan una indicación. Entonces, ya sabemos que el software le ponemos a todos estos puntos que marquemos sobre el maíz, le ponemos valor 1, por ejemplo. Cultivo de maíz, todo esto en estas parcelas. Después, aquí al lado del cultivo, pues ustedes ven una cantidad de suelo que no tiene ninguna protección, o sea, no tiene ninguna cobertura vegetal, ¿no es eso? Entonces, vamos a marcar también puntos sobre esta zona, sobre este sector que está aquí, que es un suelo desnudo, sin preparación, a diferencia de este que tienen aquí. Ustedes ven este que ya está surcado, ¿no? Entonces, también este es un suelo desnudo, pero ya surcado, ¿no? Entonces, debe haber una diferencia entre este suelo y este. Y esto que está acá, ¿qué es? ¿Lo identifican? ¿Qué creen ustedes que es eso? Son como arbustos. Bueno, son, sí, algunos son arbusticos ya más o menos grandes, pero todo esto es lo que se llama un herbazal, son puras hierbas. Ahí no hay nada. Ok, hay unas hierbas que están ya grandes, que son pequeños arbustos. Por aquí tenemos graníneas. O sea, todo esto, si ustedes lo marcan juntos sobre esto, van a tener lo que se llama un herbazal. Entonces, debe haber una diferencia entre las hierbas y el cultivo, entre el suelo desnudo y las hierbas, entre el suelo ya arado y el suelo desnudo. Eso es lo que vamos a ver, si hay diferencias o no, para que ustedes hagan la clasificación. Entonces, si seguimos haciendo aquí, ¿esto qué es? ¿Esto será un cultivo? ¿O cómo lo ven ustedes esto aquí, todo este bloque que estoy yo señalando, todo esto por acá? Son árboles, ¿no? Son como árboles de mango o algo así. Correcto. Entonces, ya son árboles. Entonces, nosotros podemos llamar que esto es un bosque. Yo puedo decir que este es un bosque ya. Un bosque. Entonces, también tienen ustedes un bosque bien formado aquí. Entonces, marcan puntos sobre este bosque. Aquí hay otra zona de cultivo donde todo esto también es un cultivo, pero este está mucho más pequeño. Este es un cultivo que está comenzando. Y, bueno, les quería hacer énfasis en esto que tenemos aquí. ¿Cuáles son estos? En estos cultivos. Esto también es un cultivo. Para que se ubiquen, si ya pongo más pequeña la imagen, también, entonces, cuando ustedes van pasando por aquí por la carretera, todos ven este terreno que ahorita, antes de salir de vacaciones, estaba así sin protección, ¿no? Estaban preparados para, estaban en preparación para el cultivo. Entonces, esto que tenemos acá, estos cultivos así bien delimitados, son cultivos de algodón. Esto también es cultivo de algodón, pero este pequeño cultivo, o sea, digamos, está en una etapa diferente de crecimiento. Además, esto estaba, cuando tomamos esta imagen, estaba full de hierba, entonces no era fácil, porque estaba muy pequeño el cultivo, no era fácil diferenciar el cultivo de la hierba. En cambio aquí, si ya está más crecido el cultivo, más consolidado, se puede ver. Entonces, sobre este, por ejemplo, van a marcar puntos en cada uno de los parques y van a identificarlos como cultivo de algodón. Entonces, tenemos, por ejemplo, dos cultivos como el maíz y el algodón, tenemos el bosque y aquí también esto es cacao. Entonces, estas plantitas que tienen acá son cacao. Entonces, ya ustedes pueden tener diferencias de un cultivo permanente, de un cultivo transitorio o de barbecho, ¿qué les dicen, no? Entonces, bueno, van a identificar algunas cosas que ya a priori se les puede decidir. Este también es un bosque, aquí hay una mezcla de cacao, mango, etcétera. Este es otro tipo de bosque, es más raro porque ya hay árboles grandes, ya viejos, árboles pequeños, que están en crecimiento. Este es un bosque totalmente heterogéneo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de localizar lo que sean más homogéneos para poder ver si el software los diferencia. El agua, por ejemplo, ven ustedes este río, el río Porto Viejo, entonces marcan puntos aquí sobre el río. En un proyecto largo del río, empiezan a marcar puntos sobre el río y van a tener entonces por lo menos cinco coberturas quiero que tengan. Vamos a indicarlas de una vez. El agua del río, una. ¿Ya? El maíz, dos. El algodón, tres. El suelo desnudo, que van a encontrar por ahí en varios sitios suelos desnudos, miren, en varias partes hay suelos. Cuatro. El bosque, cinco. Ya están los cinco, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, cinco. Si quieren hacer más, bueno, pueden hacer más, pero mínimo esos cinco. Porque después, en la otra imagen, lo que quiero es ver si yo puedo diferenciar en la respuesta que da un samán, por ejemplo, de un mango. Ustedes ahí en la facultad tienen dos samanes muy bien muy bien identificados cuando les envíen la autofoto donde aparece la facultad. Entonces, se ven dos árboles, pero a ver si nosotros encontramos diferencias más. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, pero para que ya vayan viendo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero. Pero el video les indica entonces, ¿qué hacemos? Primero es marcar los puntos e identificar cada punto con una cobertura. Entonces, todos los que sean maíz tienen el valor de uno, dos, lo que ustedes le coloquen. ¿Qué orden le pusimos? Le dijimos el río valor uno, por ejemplo. Todo lo que es agua del río, valor uno. Todo lo que es cultivo de maíz, valor dos. Todo lo que es algodón, tres. Todo lo que es suelo desnudo, cuatro. Y lo que es bosque, cinco. ¿Ok? Entonces, con esos cinco clases ustedes van a hacer la clasificación según lo que dice el video. Entonces, ¿qué es lo que dice el video? Primero, marcamos los puntos sobre cada cobertura. Después, convertimos esos puntos en lo que ellos llaman una firma. Y después, le decimos al software que usando esas áreas como entrenamiento. Entonces, ustedes marcan, digamos, mínimo, vamos a marcar 30 puntos en cada cobertura. Entonces, usted va a marcar 30 puntos sobre el río, 30 puntos sobre el maíz, 30 puntos sobre el algodón, 30 puntos sobre el suelo, y 30 puntos sobre el boca. Entonces, va a tener 150 puntos marcados, ¿no es eso? Pero cada punto identificado. Entonces, cuando usted le diga al software que use, ¿para qué son esos puntos? Eso es lo que se va a llamar, el software va a ser una clasificación, una clasificación supervisada con puntos de entrenamiento. Así se llama, los puntos que usted marcó aquí sobre el maíz, él los va a usar como entrenamiento. De tal forma que es lo que va a hacer, el software va a identificar la respuesta que tienen este cultivo que es el maíz en esos 30 puntos que usted les va a marcar. O sea, él va a medir la firma espectral de esos 30 puntos. Así como se dilucieron manualmente, aquí el software lo va a hacer automáticamente. El software va a guardar la firma de estos 30 puntos y va a comparar cada píxel de la imagen con esa firma. Y los que sean más o menos parecidos, él va a decir, ah, bueno, estos, los puntos que me marcaste están aquí. O sea, yo les indico, ustedes marquen los puntos sobre estas dos parcelas. Los 30 puntos. 15 en esta y 15 acá. Entonces, si, el software me imagino que va a encontrar que todo esto se parece a esto. Y entonces él va a marcar todo esto como una zona. Esto va a ser una zona que ya sabemos nosotros cuando la veamos de un color ya vamos a saber que esto es un cultivo de maíz. ¿Ok? Entonces, así es que el software hace, eso se llama una clasificación, se llama supervisada porque, ¿quién está haciendo la supervisión? Pregunto. ¿Por qué se llama supervisada? ¿Quién hace la supervisión para que el software haga el trabajo? Nosotros. Claro, nosotros que le decimos que esto es maíz. Nosotros ya al software le decimos esto es maíz. Entonces, todo lo que en la imagen se parezca a esto, tú clasifícamelo como maíz. Esto es suelo desnudo. Todo lo que en la imagen se parezca a esto, tú identifícalo como suelo desnudo. Entonces, eso se llama una clasificación supervisada. Nosotros somos los supervisores y le damos al software herramientas de entrenamiento. Para eso le vamos a marcar 30 puntos y con esos 30 puntos el software se va a entrenar. me quedan 10 minutos de tiempo. Y voy, entonces, eso es lo que les quería comentar. Ya les envié el video. Ahorita le voy a subir esta imagen. Es muy pesadita. Entonces, bueno, se la voy a subir por el WeTrafer igual a Hugo y Hugo las comparte con ustedes. esta imagen que tenemos acá solo tiene las tres bandas porque son las tres bandas del visible. La banda 1 es la banda roja, la banda 2 es la verde y la banda 3 la azul. Pero también la próxima semana les voy a mostrar las imágenes en el infrarrojo y en el borde rojo que también vamos a utilizar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo le quería preguntar, Ingeniero, que con la imagen anterior igual tenemos que hacer la tarea. Usted no subió nada aún. No sé. Sí, ya la subió hoy. Sí, ya la subió hoy igual. Ah, hoy. Sí, ya la subió. Hoy la subió para que ya, bueno, los que ya no hayan avanzado ya lo pueden entregar y y dedicarse a esta otra parte. Los que no atumen el tiempo creo que hasta, no sé, sábado. Domingo. Bueno, está bien. Hasta el domingo nomás. Si me manda pues voy a entrar en febrero ahorita. Por ahí ya hay tiempo. Usted se puede como desea. Ese debería que subió haciendo un análisis de la tabla de atributos, ¿verdad? O solamente hacemos un paso a paso de cómo estábamos haciendo el deber. No, no. Ahí en el Word que yo les escribo les pido qué es lo que tienen que hacer. En canciones. En el Word que yo les subí está explicado qué tienen que hacer. Tienen que hacer, bueno, lo que ya hicimos, pues la firma espectral del cultivo, analizarla, interpretarla, qué significa, esas cosas. No revisó el Word, ok. Bueno, entonces, les voy a compartir esta imagen por el transfer. Y Annie, ¿cómo le va? Estaba dormida, les comparto la imagen entonces y ustedes van avanzando con esto, lo que ya terminaron y esta tarea la vamos a completar la próxima semana para entregarla al final de la próxima semana. ¿Ya me la está enviando? Todavía no, déjame, déjame, déjame sumirla al, al trance. Déjame dejar de compartir ya, porque si tienen alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, si cualquier cosa me vuelvo a conectar porque ya no sé cuánto tiempo, no, quedan seis minutos todavía. Vamos a ver si en seis minutos nos da tiempo de cargar la imagen. que se ha vuelto. ¿Roy? 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 ¿Quién está cantando? Gracias. 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 A cargar, esperemos a ver cuánto me dice que falta. Dijo que ya está listo, revisa a ver Hugo. Dígame, digame Ingeniero. Dicen que ya se envió. Puede revisar su correo a ver si lo tiene. Ya, ya, sí, sí, ya me llevo, ya ven. Yo quisiera preguntar aquí, que están todos, estamos todos presentes, la mayoría, quien ha tenido problemas con bajar la imagen, no sé, te comente. A ver, deberían tenerlo todo, porque la tarea no han dicho nada. Sí, yo tengo problemas. Pero a los que descargan las imágenes... No todos tienen la compu, ese es otro problema. Claro, por eso les dije que trabajen en grupo, para que se vayan distribuyendo a los que no tienen máquina, a sus compañeros, y les ayuden ahí. Sí, porque eso es una lacto, y se te descarga más allá, se te va a descargar ahí, y tienes que ver en qué parte de cuál disco duro se va, o a otra parte. Tienes que ver dónde se te descarga, en qué parte de la lacto. Bien, por favor. Es que no, no, no sé, ya estaba hablando con Hugo, pero no, aquí no me dice que se haya descargado en alguna carpeta. Se descargó una sola de Google Drive, y dice... ¿Cuál? ¿La imagen? Sí, extracto. ¿La que es el que antes o la de ahorita? No, la anterior, la anterior. Ah, sí, la anterior, son varias carpetas, tiene que entrar en la carpeta Gránule, en Gránule que están las randas. No, descarga toda la carpeta, pero cuando vaya a cargar las imágenes en el software, carga la que se llama Gránule. Sí, pero, pero este, la compañera se refiere a que ella ya descargó todo, pero no sabe a qué parte, no sabe dónde se le fue esa descarga. Ah, en la máquina. Sí, tienes que buscar en descarga, búscalas en descarga. Carga la carpeta, descarga y la carpeta. No está, Hugo, no está. No, pero está como archivo comprimido, no se te va a descargar como... Ah, tiene que descomprimir el archivo. Se te va a descargar como archivo comprimido que dice Web Transfer, así va, así. Ah, ya, sí, así se descarga. Sí, mira, mira bien. Sí, ya viste el otro archivo, Hugo. Sí, ya, ya estoy descargando. Ok. Que ya, bueno, me queda menos de un minuto. Ahorita se va a cortar, pero bueno, me vuelvo a conectar. Por si acaso, si quieren volver a conectar. Para ver si tuvieron alguna cosa. Sí, ya está. Para ver si acaso, si acaso, si acaso, si acaso, si acaso, si acaso, si acaso. Gracias.